¡Vamos! Reventaron una bombarda en la puerta de su negocio luego de que se negara a pagar cupos. Lo peor de todo es que se llenó de valor para denunciar el atentado ante la policía, pero la central 111, habilitada para denunciar extorsiones, nunca contestó. Te ha comunicado con la línea 111 de la Policía Nacional del Perú. Línea de atención a las personas víctimas del delito de extorsión. ¿No? ¿Te colabora? Sí. Llámale otra vez, por favor. Si no colabora, van a atentar contra mi vida y contra la salud de mis compañeros que trabajamos también. Hace cuatro años este pequeño empresario materializó el sueño del negocio propio y fundó su restaurante en la Avenida Canadá, en San Borja. Todo iba viento en popa hasta que hace tres meses aquel sueño se transformó en una pesadilla. Empezó cuando esta banda de extorsionadores envió el primer mensaje. Este comunicado va dirigido a todos los comerciantes de la Avenida Canadá. Tendrán que comunicarse con la organización que brinda seguridad a su negocio. Comerciante que haga caso omiso al comunicado tendrá consecuencias. Yo hice mi denuncia en la Divincri. No, de aquí en San Borja. Acá, en San Borja. Ajá. Y creo que mi denuncia llegó a la fiscalía y quedó en ahí. La primera vez cuando fui a la policía, el policía me dijo de que, mira, bloquealo y ya está ya. Esto hacen a todo el mundo así y no pasa nada. Hizo caso a los policías y los ignoró, pero la madrugada del último lunes las palabras se convirtieron en hechos. Negocios vecinos todavía funcionaban cuando de pronto el estallido iluminó toda la cuadra y llenó de humo las casas. A las horas, los extorsionadores se adjudicaron el atentado. Así bloquees por peor va a ser. No hay padrino que valga. Converse con el dueño y quedamos en algo. La próxima lo pongo en tu puerta y todo a la... El dueño de esta pollería pensó que recurriendo a la central 111, la policía lo ayudaría inmediatamente. Ha comunicado con la línea 111 de la Policía Nacional del Perú. A las 3 y 21 de la tarde, una víctima de extorsión está llamando a la línea 111 de la policía por tercera vez, luego de que no le contestaran las dos primeras. Veamos qué pasa. Te cortaron de nuevo. No puede dormir, ni vivir, ni trabajar tranquilo. Los delincuentes se han apoderado de su proyecto de vida y parece que nadie hace algo para impedirlo.